La directora de la Sociedad Humanitaria en Cozumel, Laura de la Fuente Alcalá, declaró que la sociedad humanitaria ha entrado en cuarentena debido a que se han registrado los primeros casos de distemper o moquillo en varios perros callejeros. Dijo que lo más preocupante es la facilidad con la que este virus pueda entrar en los hogares y afectar a las mascotas, donde agregó que ya han sido identificadas las colonias más propensas donde se han detectado la mayoría de estos casos. Así es, desafortunadamente en estos momentos nos encontramos en cuarentena, ningún perro entra ni ningún perro sale, por lo que pues no estamos pudiendo atender reportes de animales en situación de auxilio, es muy lamentable, pero son cosas que suceden cuando uno está en esta labor de tratar con animales callejeros. Tuvimos ciertos casos, varios casos de moquillo dentro de nuestra clínica, se echaron a andar protocolos de contención del virus, a pesar de que se hacen todas las, se llevan a cabo todas las medidas de seguridad para evitar que pues tengamos estas enfermedades adentro del refugio, siempre existe la posibilidad de tenerla. Para eso tenemos protocolos de contención que se están llevando a cabo de forma diligente. Ningún perro entra ni ningún perro sale. Yo sí quiero aprovechar el espacio para recordarle a toda la ciudadanía que la única manera de proteger a nuestras mascotas de virus como son el distemper, el parvovirus, es con la vacuna. Si nosotros no vacunamos a nuestros perros, ellos se pueden contagiar en cualquier lugar, incluso adentro de casa, aunque no mantengan un contacto directo con los animales. Nosotros podemos transmitir el virus, podemos portarlo a través de nuestra ropa y de nuestros zapatos si tuvimos contacto directo con otros animales. Entonces, por favor, vacunen a sus mascotas. Ahorita, donde mayormente se ha concentrado es en las colonias 10 de abril y en la colonia Emiliano Zapata, que prácticamente están juntas. Ahí han sido la mayoría de los casos. Nosotros recibimos 7, me parece, a partir del 24 de septiembre y esos 7 perros se encontraron en la calle. Cuando encontramos estas situaciones, pues es muy probable que esos perros hayan tenido contacto directo con otros perros. Entonces, sí se esperan más casos y los estamos teniendo casi diario, estamos teniendo un caso adicional de distemper. Y pues también han sido en la Colonia Flamingos y en la San Gervasio. Por favor, vacunen a sus mascotas. Ustedes pueden...